Creo que uno no puede prepararse para estas situaciones. Creo que uno es la suma de todos los encuentros que tuvo en la vida, si tuvo la suerte de tener encuentros con personas positivas, familiares, amigos, maestros que le dieron buenas enseñanzas y buenos ejemplos entonces es muy difícil que uno se bajonere. Y si uno además tiene la gracia de la fe en Dios, entonces es imposible que uno no sonría frente a cualquier adversidad. Es el amor de familia y amigos y la fe en Dios que me dan la fuerza para creer que la ELA es una etapa y sonreír casi siempre. Los jóvenes reaccionan a lo que ven, a esta mezcla de resignación, frustración, enfrentamientos y violencia. Entonces es muy difícil que tengan una visión positiva de la realidad. Primero, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a los problemas que enfrentamos. Debemos tener una actitud constructiva, tolerante, optimista y positiva. Recién entonces podemos reclamar a los jóvenes que miren a nuestro país con amor y pasión, pero primero nosotros debemos hacerlo. Creo que nunca es bueno generalizar y menos aún con la sociedad argentina. Incluso creo que hay muy buenos ejemplos de humildad muy recientes. Messi, Escaloni y la selección nos regalan justamente eso, enormes ejemplos a seguir. Ahí tenemos una senda de trabajo y humildad por la que podemos avanzar juntos hacia un futuro mejor. Hay prácticas y ejercicios que pueden ayudarnos en la escuela o la universidad a aprender y apreciar la diversidad de opinión y visión. Pero una vez más, el mejor aprendizaje viene del ejemplo. Si no podemos mostrar una dirigencia que debate ideas, acuerde a reglas y tiene una visión trascendente, entonces de nada sirven la escuela o la universidad. Primero que nada, tenemos que tratarlos como un equipo, evaluar la escuela como un equipo, pedirles que proyecten como equipo. Agustín conoce muy bien esta historia cuando trajimos el premio al maestro global a la Argentina, lo transformamos en el premio al equipo de docente, eso hizo toda la diferencia. Los proyectos que recibimos demostraban que muchas escuelas ya funcionan en equipo, solo había que mostrarlas. Por último, el liderazgo es clave. Debemos formar a todos nuestros directores, especialmente o prioritariamente, los de escuelas en zonas vulnerables. Formación en conducción de equipos y en planificación por proyectos, eso sería un enorme paso en la dirección correcta. Y créanme, el clima en estas escuelas esperanzador y luminoso vagan, se los recomiendo. Creo que no podemos cargar a la escuela con la tarea de formar a nuestros hijos en exclusividad. Hay ejercicios y prácticas, pero no basta con eso, debe haber un plan integral que incorpore a la familia como mínimo y de ser posible a la sociedad en conjunto. Hay un muy lindo ejemplo de esta idea en Bogotá, Colombia. Si dejamos esa tarea solo a la escuela, esta se transforma en una isla en la cual se vive con reglas distintas al océano que las rodea. Y se convierte en una lucha desigual, imposible para una escuela que ya tiene enormes desafíos y que justamente precisa más apoyo e integración con el afuera. Estos programas son una gran oportunidad para hacerlo. Creo que existen algunas instituciones de formación que enseñan herramientas y forman a los futuros docentes en valores. Pero enfatizo aquí la necesidad de formar a los líderes educativos para que la escuela funcione con una organización que vive esos valores. De cualquier manera, si no construimos esa relación con el afuera de la que hablé en la respuesta anterior, entonces todo esfuerzo será en vano. Lo destacable es el recurso docente, en circunstancias muy adversas, una mayoría siguen trabajando para el futuro. Y lo que cambiaría urgente es jornada completa y esas horas hacerlas por proyectos. Creo que ese es el mejor camino hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!